Presupuesto complementario, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se entiende? ¿Qué significa para la economía dominicana? Presupuesto complementario en este momento. Rosa Cañete, ella es economista y nos ayuda a comprender lo que pasa en el Congreso. Buenos días a todos y a todas. Este año está siendo difícil y siento decirles que en términos económicos aún falta lo peor. El presupuesto complementario está en estos mismos momentos siendo debatido en la Cámara de Diputados. Es un presupuesto que da miedo y eso que se han cuidado mucho de intentar que no lo den. Voy a intentar explicar de una forma llana lo que se consigue entender del presupuesto presentado al Congreso, el cual se han encargado también de hacerlo bastante opaco. Lo primero, los ingresos. Es decir, los ingresos que el Estado va a recaudar este año vía impuestos van a disminuir y así lo dice el presupuesto presentado. El caso es que parece que han hecho una estimación bastante conservadora. Es decir, que están planteando que se va a recaudar más de lo que realmente se va a conseguir recaudar. Ellos plantean que esta recaudación se va a reducir en un 10% con respecto a la del año anterior, pero resulta que al cierre de abril ya se había reducido la recaudación en un 6.7%. Piensen que en abril solo llevábamos un mes y medio de cierre comercial y que después de esto han llegado muchos más días de cierre comercial. Todavía hay parte de los sectores que no están pudiendo vender al volumen que vendían anteriormente. Piensen que también el turismo va a tardar en recuperarse hasta fin de año y piensen también que el consumo de la gente, que es el que más aporta al Estado vía impuestos, vía el pago de ITV, se va a reducir de una forma drástica porque la pobreza va a aumentar. Por lo tanto, es bastante probable que la reducción en la recaudación tributaria sea mayor de la que se está planteando. Eso para empezar. Por el lado del gasto. Por el lado del gasto se presenta en el presupuesto complementario un presupuesto de más de un billón de pesos, con un aumento de un 24% con respecto al presupuesto aprobado en diciembre del año pasado. Eso que quiere decir, ok, es un presupuesto mayor y todos sabíamos que necesitábamos más gasto, pero el tema es que aunque es mayor, todavía no incluye el gasto de los programas de apoyo a la población que se han venido desarrollando, como el programa Quédate en Casa, el programa FASE o el programa PATI para lo que resta del año. Es decir, están incluyendo el costo que han tenido estos programas hasta las elecciones, pero no para después de las elecciones. Y esto es inadmisible. Es decir, ya deberíamos estar incluyendo dentro de este presupuesto complementario el dinero que se va a necesitar para mantener el apoyo a la población que sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia y de las crisis derivadas de ella. Otro tema importantísimo es que al aumentar los gastos y reducirse los ingresos, el déficit va a aumentar y también se plantea así en este presupuesto. Ahora, este aumento, como les digo, va a ser muy superior al que se está planteando. Aún así, en el que se plantea en este presupuesto, se dice que todavía el gobierno va a tener que buscar 151 mil millones en préstamos para poder cubrir el hoyo que se está generando en el presupuesto presentado. Es decir, que vamos a tener que buscar más deuda para poder pagar lo que se está planteando y, como les digo, lo que se está planteando es mucho menos de lo que va a ser en realidad. Esto, lo que nos está diciendo es que el próximo gobierno va a encontrar una situación muy difícil porque, además, es bastante probable que, como ocurre en todos los años electorales, la ejecución del presupuesto haya aumentado mucho previamente a las elecciones, ya que se hace un uso político-electoral de los fondos públicos y se aumenta el uso de las partidas, muy a menudo con fines políticos, previo al proceso electoral. Entonces, seguramente, el próximo gobierno pueda encontrarse una maleta como la que se encontró Danilo Medina en el año 2012, llenas de facturas sin cobrar. Por lo tanto, los retos son gigantes. El progobierno que asuma a partir de agosto va a encontrarse una deuda acumulada enorme, unos ingresos tributarios escuálidos y un gasto que va a necesitar enfrentar lo que se hayan gastado ya, pero también los retos de seguir apoyando a la población, una población que va a ser más pobre y va a necesitar más ayudas para poder superar esta situación de crisis. Igual que los pequeños y medianos empresarios que también van a necesitar apoyos para poder reabrir sus empresas y generar el empleo que generan. En este sentido, esperamos que el nuevo gobierno que llegue tenga claro cómo acotejar la carga, es decir, cómo hacer que la carga de esta crisis pueda ser llevada más por quienes tienen ganancias para poder hacerlo y no que caigan las espaldas de los grupos más vulnerables que solo pueden enfrentar la crisis reduciendo sus derechos más básicos. En estos momentos se está debatiendo el presupuesto complementario, se está debatiendo nuestro futuro. Esperemos que la Cámara de Diputados no haga como el Senado de la República que aprobó este presupuesto en 18 minutos y que se paren a entender qué hay detrás de ese presupuesto y hagan los ajustes del lugar, porque nuestro futuro está en juego. ¡Gracias!